Yo soy el abuelo carnavalón, un mono cualquiera. Juan Domingo Carnavalón me llaman, el abuelo, y soy el alma y el corazón de los carnavales, y sin mí no puede haber fiesta. Yo estaba presente cuando nombraron al Fere para este año, y trabajó duro, y trabajó duro para la fiesta y carnaval, pero todavía no me vino a buscar. ¿Por qué se olvidó de mí? ¿Dónde está el alférez? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están los cantores de mi tierra? Y todos los que venían de Arica. Yo no quiero llorar, pero se olvidaron de mí. ¿Qué le pasa a mi pueblo? ¿Que se le acabó la alegría? Quiero volver a escuchar las bandas, quiero escuchar los cantores, quiero ver mi pueblo contento. Yo no quiero llorar, yo no quiero llorar, pero se olvidaron de mí, de Juan Domingo Carnavalón, el abuelo. ¡Ya vienen! ¡Ya llegaron! ¡Son los míos! ¡Vivan los carnavales! 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 ¡Vivan los car ¡Gracias! 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 Y cuando me besas... ya no hay cariño... tienes la mirada... llena de vergüenza... y cuando me besas... ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ármese la rueda con formalidad. ¿Qué dirá la gente? Caramba, somos Paraná. ¿Qué dirá la gente? Caramba, somos Paraná. Por el Cerro Verde bajan mis ovejas. Por el Cerro Verde bajan mis ovejas. Unas trasquiladas, caramba y otras sin orejas. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Sireno! Gracias. Gracias por ver el video. ¡Sireno! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.